Por acá, ¿qué nos están diciendo? Mira, ve, nos dicen de que AB con AD, dice que son iguales. Ah, ya, mira, si tú te percatas, esta figurita que yo veo viene a ser un paralelogramo, ¿sí o no? Pero como ya me dicen que este segmento con este segmento son iguales, significa entonces de que ABCD, ¿qué viene a ser? Viene a ser un cuadrado. Bacanazo. Entonces, a partir de allí podemos decir, entonces estoy trabajando con qué cosa, con un cuadrado. Muy bien, ¿qué más? Me están diciendo de que AM es igual a qué cosa? AME. Pero recuerdo una cosa. A mí me piden la cotangente de teta. No tengo el triángulo rectángulo necesario como para poder sacarle la cotangente de teta. Ahorita lo vamos a ver. Necesito la tangente de phi. Como yo quiero la tangente de phi, ya tengo un triángulo rectángulo en la cual el ángulo interno es phi. Bacanazo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que este angulito esté dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, desde M trazamos una perpendicular. ¿Sí o no? Ahora sí, ya podemos trabajar bastante chévere. ¿Sí o no? Ya. Muy bien. Podemos trabajar bastante chévere, ya que este de acá viene a ser un triángulo rectángulo y ya puedo hallar su cotangente. ¿Qué hacemos entonces en este momento? Profesor, yo tengo 37. Le pongo 53. Entonces, acá le pongo 90. Y evidentemente, este pequeño triángulo ya es un triángulo notable de 53-37, ¿no? Muy bien. Pero, profe, al frente de 53 usted me dijo que viene a ser 4K. Al frente de 37 viene a ser 3K. Y la hipotenusa valdría 5K. Pero recuerde que se repite acá también. Muy bien. Listo. Listo. Pero, profe, si yo me fijo en este triángulo, yo me doy cuenta que tengo una hipotenusa de 10K. Por lo tanto, ¿cuánto debe de valer este segmento? Vale 6K. ¿Cuánto vale este segmento? Vale 8K. Bacán. Pero, profe, no se olvide que la figurita que nos están dando, ABCD, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser un cuadrado, ¿sí o no? Ya, fíjate bien ahí que nosotros tenemos un cuadrado. Ya, tenemos por acá un cuadrado. Ya, ¿qué más hacemos por acá? Ya, pues mira, ve. Como tengo 8K, este de acá, ¿cuánto vale? Este pequeño segmento, ¿cuánto vale? 2K. Este segmento, ¿cuánto vale? Vale 8K. Y este pequeño segmento, ¿cuánto valdría sabiendo que vale 8K y tengo 3K? Vale 5K. Bacán. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la cotangente de teta, ¿sí o no? Ya, pues, la cotangente de teta es cateto adyacente. ¿Sobre quién? Sobre cateto opuesto. Menos tangente de fi. Y tangente de fi viene a ser 2K sobre 8K, ¿sí o no? Simplificamos, simplificamos. Le saco la mitad a 1. Le saco la mitad a 4. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos por acá? Tenemos 5 cuartos menos 1 cuarto. ¿Y cuánto me sale? Me sale 1. O sea, que la respuesta del...